Es un momento importante para resaltar la importancia de la democracia, reafirmar los valores de la democracia y redoblar nuestro esfuerzo día a día para el fortalecimiento de la misma. Cuando asumimos como concejales, fuimos claros en cuáles iban a ser nuestras herramientas para trabajar como concejales, vaya la redundancia, y no íbamos a basar claramente en el diálogo, en la búsqueda de los consensos, en el respeto. Dijimos y lo hacemos día a día de ser una oposición crítica pero responsable y así va a ser toda nuestra actividad legislativa. Cada uno de nosotros abrazamos la política como una herramienta de transformación de cambio, de cambiar la realidad. Y esta es una difícil realidad que atraviesa toda la Argentina luego de cuatro años de política de ajustes. pero señor Intendente, tenga la tranquilidad que de la oposición vamos a colaborar en todas aquellas políticas públicas que sean en beneficio de Chacabuco, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Y claramente no vamos a acompañar una sola medida que vaya en contra de los trabajadores y en contra de los vecinos de Chacabuco. Luego que asumimos como concejales y una primera reunión en su despacho recuerdo que le manifestábamos cuál iba a ser nuestra forma de trabajo de recorrer las distintas dependencias públicas, de recorrer los distintos sectores de Chacabuco con un solo propósito, de que a través de proyectos de hacer llegar las inquietudes de los vecinos se logre una mejor calidad de vida para todos los chacabuquenses. Ese es el único objetivo. De esas recorridas, de ese escuchar a los vecinos uno lo que observa mucha preocupación, señor Intendente, por el funcionamiento de distintas áreas municipales particularmente en salud donde el vecino manifiesta permanentemente el faltante de insumos, de reactivos, de distinta aparatología que dejó de funcionar. A partir de ahí hemos tenido reuniones con diferentes funcionarios reuniones positivas, por cierto en el cual hubo un ida y vuelta creo que aportando de todas las partes y en esas reuniones hay un solo objetivo que hay una problemática y cómo la solucionamos. El señor presidente de todos los argentinos en la apertura de las sesiones decía una frase que particularmente me gustó y creo que es así él decía gobernar es admitir la realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor de la sociedad. Lógicamente, señor Intendente que entendemos que somos oposición en Chacabuco pero oficialismo y gobernamos tanto provincia como nación y vamos a usar y vamos a trabajar y vamos a usar todas las herramientas necesarias en beneficio de Chacabuco.